Vamos a pasar al siguiente tema, vamos a hablar de lo que se dio el día de ayer, un nado sincronizado de panistas. El día de ayer, pues se tardaron un poquito los panistas en deslindarse, vimos como Santiago Krill Miranda había dicho que, bueno, finalmente sí, iba a hablar sobre el caso de García Luna, pero hasta que se diera una sentencia. Si esto lo dijo al inicio de esta semana, le preguntaron incluso que si él creía que tenía algo que ver Calderón con el tema de García Luna y que si sabía o no del tema del negocio con el narco. Y él dijo que no, que no iba a hablar hasta que se terminara el tema. Bueno, ya terminó el tema. Ahora queremos escuchar qué tiene que decir Acción Nacional. Morena, la dirigencia solicitó al INE que le retire el registro de Acción Nacional por haberse comprobado con la sentencia en Brooklyn de que Acción Nacional recibía dinero del narco. Y es que antes de entrar a todo lo que va a decir Jorge Romero y todo lo que dijo también el día de ayer el dirigente de Acción Nacional, Marco Cortés, vamos a leer rápidamente, a ver si me regalan un segundo porque se me perdió, lo que se dijo desde la corte de Brooklyn, porque ahorita empieza este nado sincronizado de decir no, 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 es que él no es panista, Calderón sí, pero García Luna no. Vamos a ver lo que dijo la corte del distrito en el este de Nueva York. La fiscal Enric Reit preguntó al testigo Héctor Villarreal Hernández, ¿a qué partido pertenece Fox? Al PAN contestó. ¿A qué partido pertenece Calderón? Al PAN contestó. ¿A qué partido pertenece Genaro García Luna? Al PAN contestó. Es decir, le hagan como le hagan, le quieran meter a donde le quieran meter, el señor García Luna era panista. Vamos a ver lo que dijo el día de ayer Marco Cortés y también después Jorge Romero en una clara intención de lavarse las manos. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Dejando a su suerte a García Luna y también a Borolas. ¿Qué tal, amigas y amigos? México está viviendo tiempos oscuros. Con López Obrador nos hemos convertido en un narcoestado, en un régimen autoritario donde se persigue a los opositores y la Procuración de Justicia no es pareja. El gobierno presume como suyo el caso de García Luna, quien penosamente tuvo que ser juzgado en los Estados Unidos, porque el gobierno de López Obrador no tuvo la capacidad para hacerlo en México. De manera tramposa, perversa y dolosa, el oficialismo morenista trata de identificar a García Luna con el PAN, pero él nunca fue panista. Presidente, ya no le siga mintiendo a la gente. Él con nosotros no tiene nada que ver. Por ello, es necesario hacer dos precisiones. La primera, García Luna nunca ha sido militante del PAN. Si cometió un delito, debe pagar las consecuencias. Nosotros creemos que quien la hace, debe pagarla. Segunda, Acción Nacional seguirá denunciando los vínculos del gobierno y de Morena con el narcotráfico y sus grupos delictivos, como ocurrió en 2021 y en 2022, que fueron el brazo electoral del oficialismo. Este gobierno actúa con dilaciones, favoritismos y componendas, pero tarde que temprano, quienes hoy están vinculados con el narcotráfico lo pagarán aquí y en los Estados Unidos. Hay muchos indicios del acuerdo del gobierno con el narcotráfico. Desde el acto simbólico en el que el presidente se baja de su camioneta para ir a saludar de mano a la madre del chapo. Las fotografías en reuniones con delincuentes. Hasta la política de los abrazos a los criminales. Con Morena, los narcos duplicaron el territorio bajo su control. Los homicidios y feminicidios alcanzaron récords. Creció el despojo de tierras y ganado. Por eso, tarde que temprano van a pagar por tanta violencia y por tantos muertos. En el 2024 perderán el poder que hoy les da impunidad. Junto con la sociedad y la gente, los partidos verdaderamente opositores. Vamos a corregir el rumbo de México. Pues ahí está lo que dice Marco Cortés. Es la clara estrategia a la que han venido, pues sí, dando a conocer y realzando en los últimos días. Que es la de, o sea, sí somos narcos, pero poquito. El López Obrador, o sea, sí teníamos pactos con los narcos, pero López Obrador tiene más pactos con los narcos. Sí robamos, pero los de al lado robaron más. Así tal cual Marco Cortés intentando lavarse las manos. ¿Y por qué no dicen nada de Felipe Calderón? Bueno, vamos a escuchar lo que dijo también, a ver lo que dicen los panistas de la Ciudad de México. Uno de los líderes del grupo delictivo más importante de la ciudad capital, el cartel inmobiliario, Jorge Romero, habla sobre García Luna. Vamos a verlo. Para nosotros esto no es lavarnos las manos. Para nosotros esto es preclaro en decir que la persona sentenciada no era miembro, nunca lo fue, del Partido de Acción Nacional. No es lavarnos las manos, pero nos vamos a lavar las manos. Es decir, siempre que un panista diga que algo no va a hacer, es lo contrario. Siempre, aplica siempre, absolutamente. Vamos a ver lo que dijo el día de hoy el presidente López Obrador, porque asegura que, pues no es fundamental que García Luna fuera o no militante de Acción Nacional, sino que finalmente se asoció la delincuencia con Fox y también con Calderón. Con lo cual, pues no, no sería tan importante si tiene una papeleta que diga que es panista. Vimos que trabajó para las administraciones panistas, que fue a los eventos panistas y sobre todo, que le inyectó dinero a los gobiernos y al Partido Acción Nacional. Con lo cual, señores, García Luna es panista. Vamos a verlo. Que después de un tiempo, porque se quedaron como pasmados, ya empezaron a manifestarse, en este caso los dirigentes del PAN. Acerca de que si es militante o no García Luna, pues eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que fue hombre clave para enfrentar la delincuencia y se asoció a la delincuencia con Fox, que sí era militante del PAN. O solo que ya no sea militante Fox del PAN. O era a lo mejor de Morena, ¿no? Y fue secretario de Seguridad Pública de Calderón. Y de acuerdo a la Constitución, a las leyes, el titular del Ejecutivo nombra a sus secretarios. Depende del presidente, el secretario de Seguridad, en este caso. Y Calderón, pues también llegó al gobierno impulsado por el PAN. Pero bueno, entiendo que es una situación difícil para ellos y que es también una oportunidad. ¿No hay manera de desligarse de García Luna? No se puede. ¿Cómo? No, tendrían que pedir la investigación a fondo, que se profundice. Pues sí, es la realidad que es imposible desligarse tanto el PAN de Calderón como el PAN de García Luna. García Luna es del PAN y el PAN era de García Luna. Entonces, pues ni cómo hacerse. Sinceramente, creo que esta embestida contundente, pues sí le viene a partir la suerte. Acción Nacional sobre todo. Creo que le daría también incluso, no lo había evaluado así, pero podría ser, también cabida a que el revolucionario institucional, pues pudiera en una de esas también solicitar ellos ser los candidatos rumbo a la elección del 24, dada la exhibida que han tenido los PANistas, vinculados todos ellos al narcotráfico. Gracias. Gracias.